Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, mi nombre es Estefany Díaz, pero tú me puedes decir, Estefa, el día de hoy te traigo un video muy interesante en realidad, de que se trata de hacer... vamos a maquillarnos, pero solamente las sombras, nada más. Como ustedes saben, yo no soy de esas personas que todavía aprende a delinearse, entonces esto prácticamente lo voy a obviar. Si ustedes quieren pueden agregar más cantidad de sombra, menos, porque el color que vamos a hacer es la sombra de color rosado, pero no va a ser ese rosado intenso, sino va a ser ese rosado suave, como para que te vayas acostumbrando, si es que todavía no estás familiarizada como yo. Te invito a suscribirte en el botoncito de acá abajo donde dice suscribirte y también activar esas notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que hay un nuevo video. Y no solo mío, sino de otras personas más, así que te invito a hacerlo. Ok, listo. Voy a utilizar mi brocha, si es que tú no tienes brochas, no hay problema porque tú lo puedes hacer con tus dedos. Voy a usar de estas sombras, voy a usar este iluminador primero, el que está aquí, y lo voy a poner en esta parte de acá y en estas partes, nada más, solamente en esos lugares, ok. Si no estoy mirando aquí es porque estoy mirando el espejo, así que no te preocupes, porque esto se necesita mucha paciencia, paciencia. Aquí tomamos el tiempo y la dedicación. Voy a utilizar en realidad tres colores. Primero voy a aplicar este tono de acá, que es este, lo voy a aplicar primero, así que con tu misma brocha o si no puedes usar otra brocha o la misma brocha que venga con las sombras, no hay problema. Vamos a agarrar el tono. Lo bueno de las brochas es que no agarra mucho color, entonces si lo haces con el dedo, posiblemente si tengas un color más fuerte, entonces yo recomiendo que lo hagan con los dos, porque, o sea, al final, te va a quedar muy bonito, o sea, no hay por qué estar preocupándose. Ok, listo, lo hago más rápido con esta mano y este ojo, porque no puedo hacerlo con el otro ojo, me demoro un montón. ¿Qué son? Estos de acá. Este, que parece color coral, lo vamos a combinar con este. Estos dos. Si sientes que no se ve el color rosa, entonces utiliza solamente un color, no lo convienes tanto. Si no quieres que se vea mucho, entonces simplemente dale dos pasadas y en este caso creo que yo he agarrado como tres veces, nada más, pero es que la brocha hace que no se ponga tan fuerte como queramos. Y ahora sí, lo que yo hago es cambiar de brocha y utilizo esta brochita de acá, que hice para iluminarme las partes de aquí, entonces esa la voy a utilizar y voy a usar solamente el coral. Si tú quieres le puedes cambiar otro color, pero en este caso yo le voy a poner el coral aquí, en esta parte de aquí, igualito lo voy a hacer en el otro lado. Ok, voy a hacer conmigo, vamos a secarlo así. Ok, voy a hacer conmigo, vamos a secarlo así. Está quedando bien, estoy tan feliz. No soy buena de lineando en realidad, necesito práctica, entonces como que se me complica un poco la cosa y no puedo. Pero o sea, de eso lo vamos a tener que hacer juntas, si tienes esas personas que no te eches de lineado, entonces no lo vas a hacer, no hay problema. Voy a volver con la primera paleta, voy a utilizar esta brochita y como les dije que iba a utilizar este tonito de acá, lo voy a poner en la parte de acá, entonces siento que me gusta. Tú puedes agregar otra cosa, si tú quieres le puedes poner un delineado negro o un delineado blanco que también se ve muy bonito. Y creo que eso sería todo lo que hago para realizar estas sombras. Ahora, wow, de verdad está hermoso, hermoso, precioso, bello, que ya está hermosa. O sea, con tan solo hacer este proceso, como yo te dije, si tú quieres, podrías agregar un labial. En este caso yo utilicé este labial, que es del color, a ver, déjame ver, vino glam. Entonces tú puedes hacer con lo cual color que tú quieras, podría poner un rosita, podría poner un fucsia, podría poner un fucsia vibrante y esas cosas. Entonces, pero yo elegí este. Bueno, eso sería todo en realidad. Puede hacer mucho, mucho, mucho. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas si le das un... ¿Cuánto le das? Del uno al cinco. Comenta en la parte de abajo y qué es lo que quitarías, qué es lo que agregarías. Quisiera saberlo también. Si tú te atreverías a hacer este color rosa a pesar de que no te gusta. Déjame en los comentarios, no te olvides suscribirte en el canal de abajito. Donde dice el botoncito suscribirte. Y también activar esas notificaciones para que te lleguen videos cada semana. Y no solo mío, sino de todos los youtubers y todos los canales que tú ves. Entonces, sin nada más, por ejemplo, te dejo las redes sociales aquí abajo y de los productos que he utilizado.